Pinhoc Languages, www.pinhoc.com Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Catorce Catorce Quince Diecis Diecis Dieciocho Diecinueve Veinte Treinta Treinta Cuarenta 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 Les Sesenta Seis sesenta Tres 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 90 100 200 300 400 500 Seiscientos. Setecientos. Ochocientos. Novecientos. Mil. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Cinco mil. Seis mil. Siete mil. Ocho mil. Ocho mil. Nueve mil. Diez mil. Cien mil. Un mil. Ochocientos. 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 Gracias.